hola amigos amigas bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme en este nuevo vídeo te invito a que te acomodes porque de forma inmediata vamos a dar paso a la información que ha surgido en estos días y que sin duda alguna también recogemos en este canal de la plataforma de youtube así que damos de forma inmediata y sin más preámbulos paso al vídeo y resulta que el ex concursante de la última edición de supervivientes otto bans un personaje que a mí particularmente no me llama la atención pero ha tenido dos pares de eso precisamente bien puestos y se ha puesto en su canal de youtube a decir todo aquello que nunca se atrevió a decir en platón sobre supervivientes y tele 5 no pierdan detalle y es que el paso de otto bans por supervivientes no fue del todo fácil el influencer no estaba hecho para la aventura y la audiencia le echó en cara su pereza y sus escasas ganas de no querer hacer absolutamente nada vamos que no se pronunció ni para decir esta boca es mía bueno el público y también carlos lozano que inició una cruzada contra los más jóvenes de la isla es decir otto dakota lidia sin embargo los últimos días en honduras le cogió el truco a la pesca fue el sexto expulsado de esta última edición que ganó el culebro y amiguito de la pantoja omar montes como ya todos todo el mundo sabemos después de todas las broncas y polémicas del reality se han calmado las aguas y otto ha llegado para revolucionarlo todo nuevamente y de qué manera el muchacho otto bans ha puesto a caldo al programa y también a la cadena y todo sin pelos en la lengua hablamos de mediaset españa de paolo vasile otto ha desplegado toda su ironía contra mediasets a través de un directo en su cuenta de instagram además de ser un reconocido youtuber en esta plataforma que así fue como se le presentó en este reality y presten atención amigos y amigas odio el postureo y el mundo tele 5 yo nunca lo podría haber dicho mejor repito odio el postureo y el mundo tele 5 que bien suena una vez más odio el postureo y el mundo tele 5 ha dicho tras una pregunta de uno de sus fans así sin anestesia ni nada apelo el influencer hace un mes que terminó el concurso pero ha sido ahora cuando ha cargado contra todos incluido sálvame de luz otto ha contado que ha rechazado en multitud de ocasiones las propuestas para sentarse en el sillón de este programa de los sábados por la noche tanto ha sido las veces que han reclamado su presencia en dicho espacio que incluso le han ofrecido un dineral además otto no se dejó ver por la fiesta que organizó la productora al final del concurso y todos contaban con su presencia por su peculiar imagen pues bien el influencer ha confesado que odia todo lo que rodea a este universo después de haber participado en el concurso y ha contado que no pusieron más vídeos de él en los callos cochinos porque no hacía lo que ellos querían haciendo referencia a las directrices y órdenes que reciben los concursantes en la isla de los directivos de la productora encargada de rodar este este programa de supervivencia un programa que he dicho en reiteradas ocasiones y nunca me cansaré que está guionizado pactado y orquestado con cada uno de los fichajes y que van cumpliendo las pautas y las órdenes que le marcan los directivos para el rodaje y el contenido de dicho espectáculo televisivo y bien clarito lo dice otto vans pero aquí no queda la cosa aún hay más les pedía a los cámaras volver a ir a pescar y me decían que no cuando se supone que los cámaras son unos meros trabajadores que tienen que seguir vaya donde vaya a su concursante asignado para grabar todo lo que hacen y dicen pero como el programa está dirigido por los directivos de la cadena supuestamente los concursantes reciben órdenes incluso hasta de los cámaras para hacer pis y no echar ni gota también ha explicado que las personas de producción le dijeron que tenía que ponerse ropa de chico esto ya me parece indignante pues cada persona independientemente del género que sea decide la ropa que se pone es su vida y es su cuerpo y para terminar otto vans ha sortado la artillería pesada he cerrado esa etapa de mierda de mi vida con el mundo telecinco ay otto si es que al final vas a ser el más sincero y coherente de los que han pasado por los platos de telecinco amigos y amigas si es que todo no es el dinero y otoban justamente no se ha vendido ni prostituido a la cadena de paolo basile y esto ha sido todo por el momento gracias por haberme acompañado durante estos minutos de vídeo y si te ha gustado el contenido apóyalo con el pulgar hacia arriba con el like y además si me acabas de descubrir te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que puedas recibir las notificaciones en tus dispositivos móviles cada vez que yo suba un nuevo vídeo a este canal de youtube y ahora sí ciudadanos del mundo que seáis tremendamente felices nos vemos en el siguiente vídeo besos para todos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo